Yo no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Si ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Este cabrón ha pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños Tus primeros besos los extraños Los polvos en la cocina y en el baño La noche es de cine y cena es para dos Tú te amo, soy en raro, te has cambiado hasta la voz Me siento hasta un pendejo Criéndome todo lo que dijimos Pero es verdad Pero es verdad, es tiempo de decir adiós Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Si ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana No sé quién tuvo la culpa pero ya ni en el caso Devuélveme mi corazón aunque sea en pedazo Que yo lo pego puso a paso Pero ya, suéltame en bunda que me atraso Por el bien tuyo, por el bien mío Tú sabes que toda la muerte me unan lío Si te veo como tú te sonrío Tengo odiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere El comporte se disfruta, se ama y se quiere Pero nunca te olvides de quién tú eres No confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Si ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana